La imagen que estamos viendo del exterior, esta Cayetana Álvarez de Toledo. Ella es la número uno del Partido Popular por Barcelona. Cayetana Álvarez de Toledo ha tenido problemas para dar una conferencia en las instalaciones de la universidad y ahora, como estamos viendo, en el exterior hay unas 50 personas que están impidiendo que la candidata pueda salir de las instalaciones de la universidad. Es señal en directo desde la Autónoma de Barcelona. Dentro, la candidata del PP por la capital catalana, Cayetana Álvarez de Toledo, tenía que dar una conferencia. Es uno de los últimos actos de Cayetana Álvarez de Toledo antes de que comience esta noche, a las 12, oficialmente, la campaña electoral. Vamos a centrarles de personas en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona. Dentro, la candidata del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha tenido dificultades durante esta conferencia. Uno de los últimos actos de pre-campaña de la candidata por Barcelona a las elecciones generales del próximo 28 de abril. Estos incidentes los estamos viendo en directo. Es señal que nos lleva desde la Universidad Autónoma de Barcelona. Varios centenares de personas, como estamos viendo, han bloqueado esa salida de Cayetana Álvarez de Toledo. A quienes estamos viendo ahora son algunos estudiantes y también a los responsables de la seguridad de la candidata. Algunos de esos manifestantes concentrados en la Universidad Autónoma de Barcelona se han encarado, se han enfrentado con los responsables del Departamento de Seguridad que acompañaba a Cayetana Álvarez de Toledo, candidata del Partido Popular por Barcelona. Con los señal en directo con dificultades nos llega. La cámara estaba colocada justo en el centro de esa concentración. Veíamos a mucha gente joven, muchos estudiantes. Es una concentración en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona. A las 12 comenzaba ese acto que tenía previsto Cayetana Álvarez de Toledo, candidata del Partido Popular por Barcelona. Ha tenido dificultades para participar en este acto en el interior de las instalaciones de la Autónoma y como vemos ahora hay varios centenarios de personas que han tratado de impedir su salida. Ha habido, como hemos visto, forcejeos entre el personal de seguridad que acompañaba a la candidata del Partido Popular, representantes de la seguridad también de la Universidad y algunos de esos manifestantes que estaban concentrados en el exterior del salón de actos donde la candidata popular impartió a una conferencia, era uno de los últimos actos de precampaña. Recordamos que la campaña electoral comienza oficialmente esta noche a las 12.